Muy buenas tardes. La Academia Mexicana de Ciencias y la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México les dan la más copial bienvenida a la ceremonia de ingreso del Dr. Miguel Ángel Puch Samper Mulero como miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias. Nos acompañan en el presidium la Dra. Rosabra Ruiz Gutiérrez, directora de la Facultad de Ciencias de la UNAM y expresidenta de nuestra academia. El Dr. Miguel Ángel Puch Samper Mulero, nuevo miembro correspondiente de la Academia. El Dr. José Alfredo Uribe Salas, investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Ila. Escucharemos las palabras de la Dra. Rosabra Ruiz, quien dirigía unas palabras de bienvenida. Gracias. Buenos días a todos y todas. Me da mucho gusto que estén todos aquí. Una bienvenida especial a la familia del Dr. Bolívar. Es un orgullo para la Facultad organizar este evento en conjunto con la Academia Mexicana de Ciencias para recibir como miembro correspondiente al Dr. Miguel Ángel Puch, que es alguien que ha trabajado muchísimo con la Facultad, no solamente con la directora, sino con un grupo importante de investigadores de la Facultad y de otras partes de la UNAM, que hemos hecho mucho trabajo de Historia de la Biología en colaboración con él. Quiero decir que esta Facultad de Ciencias de la UNAM, junto con la Academia Mexicana de Ciencias, son dos pilares fundamentales de la comunidad científica mexicana y de un quehacer que compartimos el entusiasmo, beneplácito y el honor de dar la bienvenida al Dr. Miguel Ángel Puch, profesor de investigación en el Instituto de Historia del Distrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, como miembro correspondiente de nuestra Academia. Por ello quisiera, en primera instancia, una vez ya saludado a nuestro invitado de honor. Muchísimas gracias por estar aquí, Miguel Ángel, que bueno que pudiste venir. Me encanta que estés aquí, que has venido ya muchas veces a la Facultad de Ciencias. Le agradezco muchísimo al presidente de la Academia, Jaime Urrutia, que nos acompañe en esta sesión, por la importancia que tiene, que me decía hace un momento, que le encantan estas sesiones, porque es incorporar a alguien de otro país al nuestro. Entonces, el trabajo que la Academia Mexicana hace es importante también en ese sentido, de incorporar a la gente que colabora de una manera u otra con los científicos mexicanos, en este caso con los historiadores de la ciencia. Y Alfredo Uribe, un amigo también del grupo de Darwinistas de Euroamérica, me da mucho gusto recibirte, él es de la Universidad de Nicolaita, de Michoacán. Muchísimas gracias por estar aquí, le agradezco tu presencia y a todos ustedes también. El doctor Bush Chaper es un cosmopolita, y por ello, ahora más que nunca, también un integrante de la comunidad científica mexicana, lo cual nos llena de orgullo. Su excepcional carrera lo ha llevado del viejo continente a esta nuestra América, de ida y vuelta, y de nueva cuenta una y otra vez, pues se le reconoce por su talento y trascendental aportación al conocimiento científico en todas las latitudes de ambos continentes. Doctor en Biología y especialista en Historia de la Ciencia, la vasta cuán importante obra de Miguel Ángel, cobra relevancia especial debido a que es fruto de una afición y una vocación muy especiales, que no son, por decirlo de algún modo, las características más extendidas en la comunidad científica. Estas son, por una parte, la afición de viajar en el tiempo, recorrer distintas geografías y conocer otras épocas por medio de la lectura y la labor casi arqueológica de desenterrar tesoros olvidados de los acervos y los archivos del mundo. Tenemos entonces que el doctor Pusha Per es también un científico que domina el arte ideológico e indagador del historialismo, que en él habita y muy despierta la inquietud filosófica que inquiere, duda y busca respuestas, ahí donde parecía que no había nada más por preguntarse. Un escritor cabal, capaz no sólo de despertar la memoria, sino del interés de sus lectores y de sus colegas científicos por aquello que no podemos olvidar, que hemos de conocer y comprender lo mejor posible esa larga cadena de causas, efectos, acontecimientos y acciones a la que pertenecemos nosotros como personas, como científicos, pero también nuestra cosmovisión y nuestras disciplinas. Pues gracias a la obra de Miguel Ángel es que contamos con una valiosísima lección e imprescindible recordatorio, que un científico sin conciencia histórica y sin visión de conjunto vale lo mismo que un avión sin guía. Puede que llegue o no a un destino, pero estará siempre a la deriva, sin jamás hacerse uno con las aguas ni conciliar sus objetivos, con el contexto y el ambiente a través de la navegación experta y aceptada. Otra parte está la vocación de Miguel Ángel, una sin la cual no se explicaría el alcance e influencia sociocultural de los conocimientos científicos en la actualidad. Una vocación es lo mismo una actitud que un gusto. En el primer caso es la habilidad de encontrar y contar la historia del pensamiento, de narrar los eventos pasados que han dado forma a la ciencia iberoamericana del siglo XXI, y esto insuflándola de nueva relevancia, atando cabos sueltos, encontrando relaciones y pasos comunicantes ahí donde no se habían buscado, entrelazando la historia que une a dos continentes y que nunca debería de ser dada por sentada ni ignorada. En pocas palabras, se reconoce a lo largo de toda su obra un talento envidiable para explicar el presente y mostrar las fuentes vivas de donde han surgido nuestras academias científicas y escuelas de pensamiento. En segundo lugar, Miguel Ángel posee el gusto exquisito de extender y infundir el conocimiento a otros horizontes, gracias a lo cual el trabajo, los logros, sacrificios, conquistas y descubrimientos científicos surgidos de la abundante y fértil región del mundo que es Iberoamérica, cuesta con múltiples días para darse a conocer y conjurar. Así, el ostracismo de los círculos herméticos de los especialistas. De este modo, la obra del doctor Pouchard-Pert es ya fundamental en el proyecto interminable, consistente en difundir los conocimientos y aquí la valiosa aportación única del conocimiento histórico y filosófico de los mismos. Y para que no se crea que exagerado, lo hecho anteriormente se ve respaldado la pertenencia del doctor Pouchard-Pert a numerosas sociedades científicas del más alto prestigio internacional, en la diversidad temática de sus investigaciones y de obra publicada, que va de una relación fascinante de las expediciones científicas que se realizaban en nuestro continente americano a lo largo de los siglos XVIII y XIX, pasando por la influencia del espíritu del romanticismo alemán en el pensamiento iberoamericano y llegando hasta el evolucionismo y la resurrección del algoritmo en nuestras naciones, entre otros muchos temas de su insaciable interés intelectual. Lo mismo cabe decirse de su vasta y reconocida labor como divulgador de la ciencia, fungiendo como director, editor o asesor de diversas publicaciones especializadas de la más alta calidad y relevancia académica. Pero esto se verá en detalle en unos momentos que dé lectura a su semblanza curricular. Cuestión aparte, pero digna de mención, es la profunda, rica y fructífera relación que el doctor Puchapé ha guardado a lo largo de años con la Universidad Nacional Autónoma de México, dando esto como resultado una vastedad de investigaciones y publicaciones muy relevantes, además de una constante y solidaria labor de apoyo para que estudiantes latinoamericanos y mexicanos pueden enriquecer su formación en alguna de las mejores instituciones científicas de España, particularmente de señalar y reconocer su valiosísima e intensa participación en trabajos y proyectos académicos dentro de esta facultad, lo que ha dejado honda huella en nuestra comunidad, al tiempo que ha sembrado una fructífera y feliz relación de largo plazo. Pues eso es también nuestro invitado de honor este día, un hombre generoso, un científico apasionado, un académico ejemplar y un amante de esa historia que ha configurado a la ciencia nacida iberoamericana y que es también la historia de todos nosotros. Sin más, y para no estar aquí con el protagonismo a quien realmente está dedicada esta ceremonia, demos paso para escuchar una breve semblanza de la extensa, con impresionante trayectoria de nuestro querido amigo el doctor Puchapé, para inmediatamente después escuchar en su propia voz la conferencia que nos ha preparado para coronar esta singular y feliz ocasión. Muchas felicidades y enhorabuena Miguel Ángel por enriquecer y engrandecer tanto a esta facultad, a nuestra Academia Mexicana de Ciencias y a la UNAM. Ojalá y esta ocasión sirva para mostrarte plena y suficientemente nuestra más sincera admiración, cariño y beneplácito por poder contarte ahora y oficialmente entre los nuestros. Y ahora sí, todos y todos somos sus colegas de la Academia Mexicana de Ciencias. Muchas gracias. Escucharemos al doctor José Alfredo Uribe Salas, quien nos presentará las plazas, el doctor Uribe Salas. Buenas tardes, doctor Jaime Urrutia, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, doctora Rosario Ruiz, directora de la Facultad de Ciencias y presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias en el periodo 2008-2010, doctor Miguel Ángel Puig-Saper, profesor investigador del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, distinguidos miembros de la Academia que nos acompañan, señoras y señores universitarios todos. Miguel Ángel Puig-Saper es madrileño de nacimiento. Desde muy joven mostró curiosidad por los fenómenos de la naturaleza y el coleccionismo de objetos marinos y fósiles que lo condujeron seguramente a escoger como carrera universitaria la biología en la Universidad Compuntense de Madrid. En esa institución se doctoró en ciencias biológicas, disciplina, desde donde emprendió el camino a la investigación y su vínculo con el estudio de las expediciones científicas españolas a América, la historia natural, la historia de la ciencia en España y en Iberoamérica, el darmonismo en su enfoque comparado Europa a América. Desde esas líneas de investigación se desprende su pasión por las figuras de Per Loflin, discípulo de Linneo, Alejandro Manespina, Jorge Juan y Antonio Ulloa, Claudio Gai, Martín C.C., Mariano Mucillo, Alexander von Humboldt, Charles Darwin y muchos más y por el estudio de la formación del pensamiento científico moderno sobre la teoría del evolucionismo. Al inicio de su vida profesional se desempeñó como jefe de Departamento de Historia y responsable del Archivo Histórico del Real Jardín Botánico de Madrid, situación que lo colocó en el universo de una rica información geográfica, botánica, química, astronómica, etnográfica, entre otros muchos saberes que la España de los siglos XVI al XIX había acumulado en su afán por permanecer y expandirse por el mundo como gran metropología. Desde ese mirador privilegiado que representaba el estado de la historia natural, consolidaría sus líneas de investigación que ya he mencionado, a las que había que agregar la historia de la cartografía y el exilio científico. Hay que decir que Miguel Ángel Puig-Samper forma parte de una generación que vivió y creció en el franquismo y a quien tocó restablecer los movimientos ciudadanos que impregnaron de un nuevo aliento a la sociedad española y a sus instituciones científicas. Ello se advierte en su interés por recuperar para la historia de la ciencia de España no sólo el papel de las instituciones ilustradas del siglo XIX, también las de la República Española, como la memoria de la Residencia de Estudiantes y la Junta para la Realización de Estudios e Investigación Científica. A su generación correspondió romper la monotonía del aislamiento y posicionar a la comunidad científica española en la agenda de la ciencia europea. En esa perspectiva, es necesario subrayar que su obra, desde la historia de la ciencia, ha contribuido también a la renovación del americanismo español de Vijo Cuño, aquel que se dedicó a exaltar el poder imperial de España. Su pertenencia al Consejo Superior de Investigaciones Científicas le otorgó el ambiente institucional para desarrollar sus líneas de interés y el reconocimiento de sus padres al ocupar distintos puestos de dirección como el de jefe del Departamento de Historia de la Ciencia, vicedirector del Instituto de Historia, vocal del Comité Científico Asesor del propio Consejo y director del Departamento de Publicaciones de la misma institución. Su trayectoria académica y obra científica cuenta con un amplio reconocimiento entre la comunidad internacional a cuyos organismos académicos se ha integrado como colaborador, gestor y promotor de sus políticas y programas de colaboración. pertenece a innumerables asociaciones de España, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos y desde luego de los países latinoamericanos y de México. Es miembro de la Academia Colombiana de Historia como miembro correspondiente en reconocimiento a sus aportaciones científicas en el estudio de José Celestino Mutis y del nuevo reino de Granada. En México también pertenece a historiadores de las ciencias y las humanidades, es miembro correspondiente y también es miembro de su consejo editorial de la revista Estudios de la Ciencia y las Humanidades. Ha participado como ponente y conferencista magistral en más de 20 países a ambos lados del Atlántico y ha coordinado a grupos científicos que han dado como resultado libros, artículos, tesis doctorales, en fin, y quisiera mencionar un par de estos proyectos. Desde luego, la Real Expedición Botánica a la Nueva España, la Biodiversidad ante la Ciencia Europea y de la Visión Armónica de la Naturaleza a las Tesis Evolucionistas. Su trayectoria y obra es, sin duda, un referente obligado para quienes pensamos hoy la historia de la ciencia en su dimensión internacional. su obra, más de 34 libros, 172 artículos y capítulos, se han publicado en diferentes plataformas en Europa y América. El doctor Puy Samper, al que hoy presentamos en su ingreso como un miembro correspondiente de esta corporación científica, se ha caracterizado también por guardar un equilibrio en el rigor de la actividad científica con plataformas de difusión de su contenido a mayor escala. Como director de la institución, como director del Departamento de Publicaciones de la mayor institución científica de España, ha acentuado su vocación por la recuperación de la memoria de los siglos XVIII y XIX al concretar y dirigir distintas colecciones editoriales. Sus vínculos con México y sus instituciones de educación superior y centros de investigación son amplias y sólidas. Aquí debo destacar el trabajo de coordinación científica y editorial entre CECIP y la UNAM con la doctora Rosaura Ruiz que llevan a cabo desde hace ya 20 años o más sobre el darwinismo en Europa y América y que han dado lugar a numerosas reuniones en distintos países y la publicación de obras fundamentales como el darwinismo en España e Iberoamérica, evolucionismo y cultura, darwinismo biología y sociedad entre otros muchos. De igual manera destacan sus lazos de cooperación e intercambio con el Colegio de México a través de la Cátedra México-España que coordina la doctora Clara Lida que hoy también nos acompaña y que por cierto el día miércoles de esta semana tuvo lugar la sesión titulada Evolucionismo y Racionalización Ciencia y Poder en el Mundo Hispánico con la intervención del doctor Puig Champer y la doctora Consuelo Naranjo obvio que también está con nosotros. De gran valor académico son los vínculos de trabajo que mantiene con la comunidad de historiadores de la Universidad Michoacana de San Colás de Hidalgo desde el año de 1995 en el que el doctor Miguel Ángel ha participado en la organización de congresos seminarios coloquios y ha impartido cursos académicos y conferencias a nuestros estudiantes de licenciatura maestría y doctorado. No quiero concluir esta breve semblanza del doctor sin reconocer su sensibilidad su compromiso su solidaridad su apoyo institucional para los estudiantes michoacanos mexicanos latinoamericanos en sus estudios de doctorado ahora en sus semestres académicos también reconocer su apoyo a los jóvenes investigadores que saben realizar estancias postdoctorales y desde luego a profesores en régimen sabático por todo ello y por mucho más doctor Miguel Ángel Puch Sanpero bienvenido a la Academia Mexicana de Ciencias enhorabuena muchas gracias muchas gracias escucharemos las palabras del doctor Jaime muchas gracias muchas gracias y agradecemos su asistencia a esta ceremonia de reconocimiento y bienvenida al doctor Miguel Ángel Puchas de Salgado la Academia Mexicana de Ciencias esto es una ocasión muy especial tenemos un número muy reducido y muy selecto de miembros correspondientes entonces esto siempre es algo que celebramos celebramos muchísimo agradecemos a la familia Bolívar por acompañarnos la contribución y bueno es el tema principal de esta ceremonia la contribución de don Ignacio Bolívar a la Academia a la Ciencia Mexicana a todos de hecho Latinoamérica es muy especial y muy importante y bueno la realidad es que seguimos beneficiándonos de tener a don Ignacio aquí en México y la Academia también en particular con miembros de la familia presidiendo de hecho a la Academia muchas gracias agradecemos mucho a la Facultad de Ciencias el que nos acoja para esta ceremonia y en particular a la doctora Rosabra Ruiz además presidenta de la Academia realmente es un gusto siempre estar aquí y agradecemos también la traducción de las palabras y las en plaza a cargo del doctor el doctor Uribe en realidad pensaba hacerlo mucho más breve pero yo creo que tenemos una tema importante que hacer con el doctor E. Sánchez y con el tema de la conferencia que él escoge lo cual de hecho pues nos da un gusto además adicional el que haga esta selección el doctor Bolívar y al rato vamos a perdón don Ignacio Bolívar al rato vamos a escucharlo de una manera mucho más detallada hizo una construcción muy especial muy importante en la Academia desde su inicio en un tiempo relativamente corto el año pasado celebramos y de hecho lo traemos hizo un tiempo muy corto a la revista de ciencia y el año pasado celebramos los 75 años el primer ejemplar de hecho apareció el primero de marzo de 1940 y cuando uno lee y bueno lee uno todos los números que siguieron la construcción no es solo para México lo que destaca en los diferentes números es el alto número de contribuciones de toda América Latina de Chile de Colombia de Venezuela Brasil además de España y México yo creo que el lazo que él logró hacer es realmente muy muy importante y ha sido algo difícil de mantener hasta ahora agradecemos aquí a los editores de la revista doctor Pérez de la Mora doctor Tapia que a lo largo de los años han seguido con esta labor pionera que tenemos agradecemos también mucho al doctor Lucha de Sanper además de la conferencia la versión de hecho es muy bonita muy interesante está ahora impresa yo creo que para la academia es un gesto muy especial muchísimas gracias y además es algo que vamos a aprovechar mucho muchas gracias a la doctora Lila ella me va a hacer el favor de coordinar las preguntas al final entonces es un placer agradezco a todos con esta ceremonia y voy nada más a entregar formalmente el reconocimiento al doctor Miguel Ángel como miembro académico de la Academia Mexicana de Ciencias muchas gracias a todos se pertenece el cielo agradecemos a todos ponenle de pie por favor Gracias. 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 La segunda ficha, hecha por el Servicio de Migración de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México el 21 de noviembre de 1939, muestra al mismo profesor Ignacio Bolívar con un rostro algo más tranquilo, definido nuevamente como asilado político, pero con dos novedades. Gracias. Ya parece que sería su domicilio mexicano en la plaza Río de Janeiro 56 y su nuevo mentor es Alfonso Reyes. ¿Quién era realmente este anciano profesor que se había atrevido a cruzar el océano Atlántico buscando un futuro para su familia y una muerte digna lejos de la barbarie instalada en España y a punto de extenderse por toda Europa? La primera respuesta nos la da él mismo en una carta autobiográfica preciosa titulada Recuerdos de mi vida que envió el 29 de abril de 1941 a su amigo José Cuatrecasas instalado en su exilio colombiano como botánico tropicalista. Respondiendo esta autobiografía a un requerimiento de Cuatrecasas a Cándido Bolívar, uno de los hijos del maestro que siguió sus huellas en el campo de la ciencia y fue fundamental en su vida. Ignacio Bolívar Urrutia había nacido en Madrid el 9 de noviembre de 1850 y como él mismo nos relata, su afición a las ciencias naturales pudo venir de su admiración por los libros de viajes que le transportaban a otros lugares mágicos y le hacían revivir la historia de Robinson Crusoe en su vestido solitario. Después de rememorar estos sueños infantiles, se lamentaba de haber llegado a México a una edad tan avanzada que le impedía disfrutar de su exuberante naturaleza. El recuerdo de Ignacio Bolívar, esta apasionada llamada de la naturaleza, que se inició en excursiones con sus compañeros de escuela por los alrededores de Madrid en busca de plantas, minerales e insectos, lo conservó toda la vida y es descrito en su carta autobiográfica de una manera fascinante que nos recuerda a algunos pasajes de Humboldt o Darwin en sus contemplaciones extasiadas del mundo natural. Y cito, cuenta Don Ignacio, un hecho insignificante y vino siendo abundante a favorecer y orientar mi afición hacia los insectos. Y fue el haber encontrado en casa un insecto muy extraño traído sin duda con la ropa de lavar, pues en aquella época el lavado se hacía en el río por la escasez de agua en la corte. Era, como más tarde supe, una larva de impusa, mantido estrafalario que por sus movimientos y actitudes parecía imitar a una personita. Su cabeza terminada con una mitra acuánica dirigía sus miradas a uno y otro lado y sus dos patas anteriores replegadas con los brazos de un monje en oración se lanzaban como movidas por un resorte contra las moscas que se ponían a su alcance, fallando rara vez el golpe y después mantenían su presa como acogida por unas manos al alcance de su boca que la iba devorando, manifestando por los graciosos movimientos de su cabeza la satisfacción que experimentaba. ¡Qué espectáculo tan maravilloso! Y no es extraño que quedara grabado en mi memoria con tanta claridad que aún en estos momentos me parece estar presenciándolo. Termina la cita. Al llegar a la edad de elegir carrera universitaria, optó por la de Ciencias Naturales que tuvo que simultanear con el estudio del Derecho ante el temor paterno de que no pudiera vivir de esa extraña carrera que la llevaba por los campos recogiendo criaturas inservibles. Tras cursar el bachillerato en el Instituto de los Viciados de Madrid y en el de Valladolid, en el que tuvo su título de bachiller en Artes en 1866, comenzó la carrera de Derechos sin mucho entusiasmo, pero logró renunciarse en estos estudios en 1871, fecha en la que casi acababan los estudios de Ciencias Naturales en Madrid, con la excepción de la geografía que aprobaría el año siguiente en Valencia. Puede que la concursa época que le tocó vivir como estudiante le marcara para siempre, como a muchos de estos hijos de la Revolución del 68, la Primera República Española y la Restauración, con acontecimientos culturales tan notables como la fundación de la Institución Libre de Enseñanza por don Francisco Giner de los Reyes. Del expediente académico de Bolívar, Ignacio, se deduce que era evidente su preferencia por la zoología, en la que destacó desde los tiempos de estudiante que le llevó a realizar una tesis doctoral sobre los apuntes para la clasificación de los autócteros y su distribución geográfica en la península. Todavía como estudiante, muy aventajado, participó en la Fundación de la Sociedad Española de Historia Natural de 1871, creada según el propio Bolívar a imitación de la nación constituida Sociedad Mexicana de Historia Natural, que ya publicaba su famoso periódico La Naturaleza, con la intención de tener una sociedad que contara como un medio de expresión para dar a conocer las novedades científicas en Historia Natural. La nueva sociedad se reunió en el Instituto Industrial, más tarde en la Academia de Medicina, y finalmente en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, publicando además sus anteriores. El premio Nobel Santiago Ramón y Cajal dio aquí a conocer algunos de sus primeros descubrimientos histológicos sobre el sistema nervioso de los vertebrados y sus discípulos más importantes, Piedra de Río Ortega, Isaac Ostero, etc. también dejaron su huella en esta sociedad de naturalistas, que sigue su trabajo en la actualidad y en la que Bolívar publicó su sinopsis de los autócteros de España y destacó como uno de los autores más prolíficos. En el mismo año de 1871, Ignacio Bolívar participó en otra institución de vida más efímera, el Ateneo Propagador de Ciencias Naturales, patrocinado por varios científicos de la Sociedad Española de Historia Natural. El Ateneo llevaba a cabo una gran actividad excursionista ligada a la recolección de productos naturales y tenía la intención de formar una gran biblioteca de esta disciplina. Durante el primer año, Bolívar prestó su domicilio particular para las reuniones de este Ateneo y dio a conocer algunos de sus trabajos sobre autócteros y su distribución, objeto poco después de su tesis doctoral. Asimismo, dio a conocer en el Ateneo sus apuntes acerca de la recolección y conservación de los insectos, una interesante obra que ocupó gran parte de la tercera memoria y de su institución que ya cesaba en sus actividades. En 1875, Ignacio Bolívar consiguió una plaza de ayudante de zoología en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid y escribió al sabio profesor de la Universidad de Hiena, Ernst Heckel, afirmando que todos los conceptos que exponía en la historia natural de la creación coincidían con sus propias convicciones adquiridas en el estudio de la historia natural y además le solicitaba a Heckel su morfología general. Un año después conocía al científico alemán la primera parte de su sinopsis de los autócteros de España y en una carta posterior Bolívar dejaba traducir su posición a favor del evolucionismo. En 1877, todavía sin cumplir los 27 años, Ignacio Bolívar conseguía por oposición la Cátedra de Entomología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Madrid, que ocuparía hasta 1920, lo que además significaba la entrada en la Junta de Profesores del Museo de Ciencias Naturales, aportando esa nueva visión evolucionista. La figura de Ignacio Bolívar caminando por la Sierra de Guadarrama, alrededor de Madrid, se hizo habitual, ataviado de manera sencilla con su red entomólogo en la mano. Bolívar parecía seguir la misma estela excursionista de Francisco Gines de los Ríos, siempre preocupado por el conocimiento de la naturaleza en esta sierra cercana a Madrid. Antonio Machalbo, admirador contemplativo de esta sierra, pero nada deportista, dedicaba unos años más tarde un párrafo a Ignacio Bolívar en su Juan de Mairena, asombrado por ese, cito, «Insigne Bolívar cazando saltamontes a sus 70 años con general asombro de las águilas, los buitres y los arcotanes de la cordillera carpetobetónica». De este mundo del excursionismo, Bolívar pasó de las expediciones africanas, la primera vez con motivo de su asistencia al Congreso organizado en Argelia en 1881 por la Asociación Francesc-Curro-Avence-Hermain de Seance, que le llevó días después a explorar la región de Orán y de la Argelia meridional hasta los límites del desierto. Se inició así una época de viajes al norte de África, Oriente y Guinea, que culminó con la creación primero de una comisión para la recepción y estudio de colecciones de África Occidental en 1901, y otra comisión de estudios del noroeste de África en 1905. Además, Bolívar editó en aquellos tiempos algunas obras generales por la idea de cambiar la mentalidad de la antigua historia natural por la nueva biología, con obras como los elementos de historia natural y en 1900 los nuevos elementos de historia natural como Salvador Carderón, autor de la primera tesis doctoral con contenido evolucionista en España. Por aquella época, exactamente en 1895, llegó una real orden que trasladaba al Museo de Ciencias Naturales desde el Palacio Destinado a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la calle Alcalá, y al antiguo Real Gabinete de Historia Natural, a los bajos del edificio de la Biblioteca Nacional del Paseo de Recoletos de Madrid. Para Bolívar fue una decisión fatal que casi llevó, en su opinión, a la muerte al museo, tanto por la pérdida de gran parte de los profesores como porque obligó a derivar parte de las colecciones al antiguo Museo de Antropología fundado por el doctor Velasco. La situación volvió a cambiar para la creación en 1907 de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, la conocida como JAE, que decidió la fundación de un Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales en 1910 que englobaba a todas estas instituciones. Precisamente en este año se produjo el traslado, gracias al trabajo de Ignacio Bolívar, del Museo Nacional de Ciencias Naturales al Palacio de la Industria y de las Artes en los altos del Hipódromo de Madrid, donde actualmente sigue su vida científica. Una situación que marcaba una nueva era en la vida del museo y equiparaba, según su propio director, a España con otros países europeos cuyos museos venía visitando desde 1905 y que denotaba la nueva afloración del Estado y del nuevo nivel cultural del país. El propio Bolívar había representado a España los actos de homenaje a Darwin celebrados en Cambridge en junio de 1909. Ignacio Bolívar pensaba entonces que había convertido el museo en un centro de cultura e investigación donde se alternaba la divulgación científica propia del museo en sus salones, aún con algunas colecciones deficientes, con los cursos prácticos de investigación y con las actividades en la estación alpina de la Sierra de Guadalajara. Como comentaba en su ingreso en la Real Academia de Ciencias de 1915, hubo además un empeño en la investigación original en los laboratorios, así como la publicación de sus resultados en los trabajos del museo, una revista, patrocinados por la propia Junta para la Ampliación de Estudios, con la intención de formar una flora y una fauna de la península ibérica. En el ámbito de los estudios marinos, impulsados también por Bolívar desde 1886, con el apoyo de la Fundación de la Estación Biológica de Santander y más tarde del Laboratorio Biológico Marino de Baleares, el museo perdió el control al crearse el nuevo Instituto Español de Oceanografía, por Don de Buen, también exiliado en México en 1914, lo que le ocasionó fuertes fricciones entre maestro y discípulo, pero luego coincidían, como digo, en el exilio mexicano. Durante estos años, Bolívar siguió con sus actividades como catedrático en la Universidad Central hasta 1920, fecha de su jubilación y de su nombramiento como presidente aurorario de la Sociedad Española de Historia Natural, en tanto que continuó su labor como director del Museo Nacional de Ciencias Naturales por expreso deseo de Santiago Ramón y Cajal. Además, al año siguiente se le encargó la dirección añadida del Regal Jardín Botánico de Madrid, que duraría hasta 1930, con la misión de reformar la estructura de esta antigua institución científica en la que fundó nuevos laboratorios y creó la sección de flora tropical que más tarde ocuparía precisamente su amigo José Cuatrecasis. La sección de entomología del museo fue dirigida desde 1922 por su hijo Cándido Bolívar, ya formado como un zoologo experimentado y creó con él tres años más tarde la revista de entomología EOS que dirigió desde su fundación. Asimismo mantuvo una activa correspondencia e intercambio con otros naturalistas y con instituciones extranjeras, entre las que cabe citar el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México a través del profesor y director de estudios biológicos Alfonso L. Herrera, de quien tenemos constancia de varios canjes de ejemplares de historia natural en 1925, así como un intento de intercambio de animales vivos solicitado desde México para el Parque Zoológico de Chapultepec. En 1928, la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid le concedió la medalla a Echegaray, siendo considerado Ignacio Bolívar príncipe de las ciencias naturales españolas. En el mismo año, Bolívar fue homenajeado por los miembros de la Sociedad Española de Historia Natural con un tomo especial de Memorias Científicas y una medalla acuñada especialmente para él, tal como anunciaba el periódico madrileño La Voz, que poco después apoyaba vehementemente la candidatura de Ignacio Bolívar para el puesto vacante en la Real Academia Española, la Academia de la Lengua. El 13 de febrero se reunió en esta Real Academia y fue elegido Ignacio Bolívar por sus grandes méritos como naturalista, miembro además de numerosas instituciones académicas de todo el mundo y se esperaba de él la renovación del diccionario en los términos científicos que debían cumplir la obra de referencia del uso del castellano. Tres años más tarde, con motivo de la muerte de Santiago Ramón y Cajal, Ignacio Bolívar fue designado como nuevo presidente de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, cargo en el que vivió todas las licitudes de la vida universitaria y científica de la Segunda República. Un hito en la historia de la zoología española del siglo XIX, que en cierta manera fue un homenaje Ignacio Bolívar, fue la celebración en Madrid del 6 al 12 de septiembre de 1935, el sexto Congreso Internacional de Entomología, inaugurado bajo la residencia del jefe de Estado, Niceto Alcabaza Mora, en el que se discutió sobre entomología general, agrícola, ecología y biogeografía, entomología médica y veterinaria, así como entomología forestal. El resultado de los trabajos de este Congreso Internacional previsto en una publicación quedó interrumpido por el estallido de la guerra civil como consecuencia del golpe militar del 18 de julio de 1936 contra el gobierno legítimo de la República. Las actas de Congreso serían editadas en 1940 por una comisión que tuvo la desvergüenza de publicarlas, eliminando cualquier rastro del que había sido su presidente y las ponencias del propio Ignacio Bolívar, su hijo cándido y sus discípulos Juan Gil Collado, Dionisio Peláez y Federico Bonet. Bolívar se quejó al secretario del Comité de los Congresos Internacionales, de entomología por la censura que se había hecho en esta publicación de las actas del Congreso de Madrid, un delito de falsedad en documento público internacional cometido, entre otros, en primer lugar, por su antiguo discípulo 2D. Al iniciarse la guerra civil española, Ignacio Bolívar fue confirmado como director del Museo Nacional de Ciencias Naturales, poco después ocupado con el Jarrín Botánico y el Museo Antropológico en un nuevo Instituto Nacional de Ciencias Naturales. Por sus propias palabras, sabemos que Bolívar rescató algunas colecciones privadas antes de salir a Francia para recuperar su salud, dejando la presidencia de la Junta para Ampliación de Estudios en manos de Manuel Márquez, el futuro presidente de la Ateneo Ramónica en México y la dirección del Museo Antonio de Zurrueta. Cito. Fatillado por la labor excesiva de los últimos años, pude solicitar a finales del mes, arriba expresado, autorización de la superioridad para buscar descanso al lado de parte de mi familia, residente en Francia, desde largos años. Allí sufrí la lesión a la vista que me ha impedido desde entonces toda clase de lectura. Ello no obstante, volví a España en septiembre de 1937 para cumplir los deseos de la Junta para Ampliación de Estudios, que a la sazón radicaba en Valencia, de establecer un laboratorio en el que se pudiese continuar los trabajos del museo, quedando encargados de su realización una vez encontrado el edificio conveniente del señor Royo, también luego exiliado, quien desempeñó su misión con el celo e inteligencia en el habituales. Cierro la cita. En un informe elaborado por Luis Santullano sobre la situación del Instituto de Ciencias Naturales en los primeros años de la Guerra Civil, en un dosier para la revista Tierra Firme, titulado Un año de labor cultural de la República Española, julio de 1936-julio de 1937, indicaba cómo el personal de los diferentes centros había tenido que poner a salvo de los bombardeos sus colecciones científicas e instrumentos de trabajo, ya que habían querido algunos abuses sobre el propio Museo de Ciencias Naturales. Añadía que la revista EOS había publicado su tomo 12, 12, entre 1936 y 1937, y el boletín de la Sociedad Española de Historia Natural también había cumplido a pesar de la guerra sus objetivos de publicación. Santullano comentaba también cómo algunos de los científicos habían trasladado sus actividades a Valencia, manteniendo sus trabajos de investigación geológica, zoológica y botánica, en tanto que otros se llenan en Madrid al cuidado de sus cultivos y laboratorios. Ya en plena guerra, Ignacio Bolívar se significaba, al firmar en 1938, unos días después de ser reintegrado al servicio activo de la universidad, un manifiesto de apoyo al presidente Negrín, encabezado por el filólogo Tomás Navarro Tomás, el médico Juan Madinabeitia, el mismo y Antonio Machado. Poco después, el 19 de mayo de 1968, el ilegal gobierno franquista decretaba el cese de actividades de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, pero la Junta, que es al resto, mantuvo sus actividades en Valencia, apoyada por el legítimo gobierno republicano y posteriormente se trasladó a Barcelona. Además, se mantuvo cierta actividad en Madrid, gracias al nombramiento de octubre de ese mismo año del doctor Luis Calandre, entonces director del Hospital de Carabineros Instalado en la Residencia de Estudiantes, como subdelegado de la JAE en la capital, lo que finalmente le costaría la cárcel del exilio interior. En Valencia, Bolívar también participó en la Casa de la Cultura de manera activa, incluyendo la publicación en el tercer número de la revista Madrid, cuaderno de la Casa de la Cultura, de un artículo sobre el Instituto Nacional de Ciencias Naturales, donde repasa la historia del Museo de Ciencias y del jardín botánico desde la época de la ilustración española hasta llegar a la que protagonizó con los cerrados del museo y la nueva organización científica, expositiva y administrativa, así como la incorporación a la Junta para la Administración de Estudios, quien dotó al museo de salas de exposición con nuevas formas de exposición en grupos naturales, biblioteca, laboratorios modernos, material y nuevo personal, en tanto que el jardín se dotaba de nuevos invernaderos, laboratorios y barrios, y se creaba la nueva sección del floreal tropical para estudiar las antiguas colecciones procedentes de las expediciones científicas al nuevo mundo. La revista estaba dirigida por Enrique Díaz Canelo, quien poco antes había dirigido también la revista Tierra Firme, el órgano de difusión del americanismo en la etapa republicana. Y solo pudo contar con tres números, pero con colaboraciones de personalidades destacadas de la cultura y la ciencia, como Antonio Machado, Tomás Navarro Tomás, León Felipe, José Cuatrecasas, José Bergamín, Enrique Rioja, José Moreno Villa, etc. La dirección del tercer número de Madrid, del tercer número, por la ausencia de Enrique Díaz Canelo, ya camino de México, estuvo a cargo de María Zambrano, que había participado Valencia en la redacción de Hora de España, otra revista cultural de gran relieve, también con mucha presencia, de Antonio Machado. Zambrano ensalzó la actividad de la Casa de la Cultura en tiempos tan difíciles y, sobre todo, de la propia revista Madrid como testimonio del temble moral de nuestros intelectuales, que habían sido capaces de dar frutos en el campo científico, literario y poético a pesar de la guerra. El título de la revista de la Casa de la Cultura era sin duda un homenaje a Madrid y su defensa de la legalidad republicana. La edición farx similar de la revista Madrid inicia sus páginas con un bello escrito de Antonio Machado, fechado el 29 de julio de 1967, publicado en francés, español, inglés y ruso, alabando a los buenos españoles y su capacidad de resistencia defendiendo la causa popular frente al enemigo, lo que implicaba la defensa de todos los pueblos y el proveniente del mundo. En la misma edición se adelanta como un agradecimiento general del mundo intelectual por la evacuación de esa élite artística, literaria y científica de Madrid en un momento muy delicada por el avance de la guerra y los bombardeos de la capital. El 30 de octubre de 1937 el gobierno de la República dio la orden de traslado a Barcelona, con lo cual la Junta de Buenos Aires del Museo pasó también a la Ciudad Condal. Poco más tarde Ignacio Bolívar pasaba a Francia con su familia, excepto cándido que permanecía en un primer momento junto a Manuel Azaña como secretario de la presidencia del gobierno de la República. Sabemos por la correspondencia con cuatro casas que primero estuvieron en el pueblo vasco navarro de Sal y en enero de 1939 se instalaron en un pequeño visito que compartían 15 personas, entre familiares, amigos y colegas en la localidad del CLB, donde se había instalado un campo varallido y en la que también había algunos alojamientos para militares republicanos. Entre las personas que les acompañaban, la familia Bolívar, se encontraba Neuqueta Ortega, maestra y naturalista barcelonesa, doctorada en farmacia en Madrid como residente de la residencia de Sentritas, que luego sería su ayudante en la estancia mexicana, profesora en el Instituto Luis Vives y llegaría a ser profesora en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de México. Bolívar expresaba su inquietud por la situación familiar y la posible marcha hacia América en un supuesto plan de espera de sus colegas Navarro Tomás, Santullano, Rioja y Rojo. El lamento de Ignacio Bolívar era dramático, cito, en cuanto a mí, inútil ya para todo un trabajo científico, por el estado de mi vista, cómo habría de emprender un viaje de esa naturaleza y cómo realizarlo siendo tanto los que necesitamos llevar con nosotros, refiriéndose a su familia. Pocos días más tarde, Bolívar mantenía su correspondencia con Cuatro Casas, estudiando la posibilidad de que éste crease un museo de historia natural en Colombia, en el que encontrara como modo para sí mismo Enrique Rioja y Cándido Bolívar, buscando también una plaza del Ministerio de Industria para José Rollo, es decir, el núcleo de sus colegas naturalistas, aunque tampoco olvidaba a otros dos que acaban de llegar a Francia, Federico Bonet y Dionisio Peláez. Bolívar comunicaba también a Cuatro Casas, que mantenía las posibilidades de que el grupo fuera a México en caso de fallar las sesiones con el gobierno de Colombia, a través del ofrecimiento que en su día recibió Rioja, de su colega Ocho Torena, director del Instituto Biológico, para crear un laboratorio de biología marina. Efectivamente, Cándido Bolívar se arregló en Toulouse, con sus dos colegas, junto a otros exiliados, como Dónde Muel y Faustino Miranda, y transmitieron a Cuatro Casas la voluntad de Rioja de ir a México con Ocho Torena, en tanto que rollo marcharía a Colombia, y él mismo esperaría el cambio a acontecimientos de Colombia y a México atendiendo las posibilidades de viajar con sus padres. Cito una cita de Cándido. Me queda en un punto que me preocupa muchísimo, pues es referente a mis padres, que como usted comprende no pueden volver a España, y a los que no querría dejar en Francia por temor a lo que pueda pasar en Europa. No sé por otra parte si sería materialmente posible llevarles, dada su avanzada edad, y de si la altitud de México, ciudad, les sería perjudicial para su salud. En el caso de que ya se estuviera dispuesta para pagarse a América, habría una dificultad en el pago del pasaje. Pero se les ha ocurrido a Rioja, que rollo que mi padre podría decirse que se va a ocupar de algún cargo, alguna dirección de un centro o algo así, y ver si es posible obtener el pago del pasaje. Voy a escribir también a México para ver si puede hacerse algo en este sentido. Si usted quiere darme su opinión respecto a llevarme a mis padres, se lo agradeceré mucho. ¿Cree usted que las molestias del viaje son muy grandes o resulta por el contrario descansado? ¿Es posible utilizar la clase turista o una tercera, si fuera necesario? A la preocupación de Cándido Bolívar la manifiesta. José y Cuatrecasas se muestran en esta correspondencia como el valledor de toda esta colonia de científicos asiliados desde París, donde se encontraba premano su salida hacia Colombia. Su posición de apoyo al asilo republicano, la mantendría también desde sus puestos en Estados Unidos a su don Washington a partir de la década de 1950. En otra carta enviada ya desde Bogotá, 24 a 20 del 39, a la residencia de la familia Bolívar de Bélipén, Cuatrecasas se muestra contentísimo con su propio viaje y con la posibilidad real de llevar contratado a Cándido Bolívar como entomólogo de la estación agrícola experimental de Palmira, cercana a Cali, donde Ignacio Bolívar podría recibir tranquilamente. A respuesta de Cándido, Bolívar fue ambigua, ya que por una parte se mostraba dispuesto a ir a Colombia siempre que se asegurase el futuro de sus padres si es que podían soportar tan largo viaje, pero también anunciaba que seguía la espera de contestar la oferta mexicana de integrarse en el Departamento de Saludabilidad de México. Es también muy entrañable su interés por buscar una colocación a Enriqueta Ortega, que estaba con él y San Bernet, y por la situación de su antiguo ayudante, Dionisio Peláez, a quien quería rescatar y llevar con él a Palmira o a otro destino, entonces se ha enterrado en un campo de concentración en Perpina. Finalmente llegó la decisión de Cándido marchando su familia a México, donde ya le exigían una respuesta para integrarse en este Departamento de Saludabilidad, sintiendo no ir a Colombia, donde se encontraban parte de sus amigos. Pide, por tanto, disculpas al ministro Garnet por no aceptar esa oferta colombiana, que además había llegado algo tarde, se lo comenta también Cuatro Casas al contestar disgustado por haber perdido la oportunidad de llevarse a la familia Bolívar a Colombia, aunque todavía mantenía una oferta para Enriqueta Ortega. La constancia de la llegada a México de la familia Bolívar la encontramos en una carta de Ignacio Arroyo y Cuatro Casas, fechado en la Ciudad de México el 25 de septiembre de 1939, y en la que se muestra contento, comenta el viaje a Chiapas del cambio de Bolívar y da algunos datos de la entrada en su nueva patria. Cito. Sirva esta primera carta para enviarles un cordial saludo a ustedes y a sus apreciadas familias desde esta ciudad de México, en donde estamos desde el 10 de agosto, y para darle noticias de la asistencia de las que habían ya dudado. Salimos de Ángeles en el Westerland el 8 de julio, pasando por Nueva York, llegamos a Veracruz el 26 del mismo mes, deteniéndonos allí los días y 12 en Orizaba, llegando, como les digo, el 10 a México, donde ya no se esperaba Cándido, que solo se tuvo cuatro días en Orizaba. A la estación, acudieron también para recibirnos, Rioja, y una representación del Instituto de Biología con su directora a la cabeza, y desde entonces estamos alojados en la casa Río de Janeiro número 56 de la plaza del mismo nombre. Sobre la casa comentaba, de salud estamos todos bien, en la inmensa casa en la que vivimos hemos encontrado alojamiento en departamentos separados, la familia de Cándido, la de Pilar con un nuevo matrimonio, de Daniel y Pilar Villalba, y nosotros. La familia de Plaza Río de Janeiro, la colonia Roma, también conocida por algunos como Casa de las Brujas, por su peculiar arquitectura porfirista, y por alguna leyenda, como la de la bruja curandera La Pachita, se convirtió en un lugar emblemático y de reunión del exilio español en la ciudad de México, junto a otros inmuebles como la ermita al comienzo de la Divina de la Orucia. La realidad de cómo se habían producido los hechos, tras las dudas familiares y las diversas invitaciones a París y Colombia, la he comentado en alguna otra parte pero es necesario repetirlo. En enero de 1939, enviaban al presidente Cárdenas un mensaje de agradecimiento a los primeros invitados de la Casa de España. El 12 de marzo de 1939, se designó al prestigioso escritor diplomático mexicano Alfonso Reyes como presidente del patronato de la Casa de España en México, algo que ha estudiado muy bien la profesora Clara Olvida, un acontecimiento que favoreció aún más la recepción de los exiliados españoles y la actividad de las nuevas instituciones y continuadoras a partir de 1940 del Colegio de México. Reyes había vivido su exilio particular en Madrid de 1914 a 1924 y con otros intelectuales latinoamericanos se había incorporado a las labores de instituciones como el Centro de Estudios Históricos, el Ateneo o la Residencia de Estudiantes, por lo que su sensibilidad hacia el mundo cultural español en el exilio no podía ser más acusada. En este contexto se produjo la invitación el 10 de abril de 1939, a cambio de Bolívar por parte de Daniel Josío Villegas para que se incorporara al Departamento de Salud y Saludabilidad Pública de México con objeto de participar en la investigación de enfermedades transmitidas por insectos especialmente para trabajar en la lucha contra el paludismo y la ancocercosis con un salario de 550 pesos mensuales y el rendimiento de obtener esos varios pasajes que eran necesarios. La invitación a Cándido Bolívar tuvo como respuesta la petición poco después de un traslado familiar completo que incluía a su padre, Ignacio Bolívar, que está entonces director de la Museo Nacional de Ciencias Naturales, presidente de la Junta de la Administración de Estudios y maestro de toda una generación de naturalistas, así como su discípulo Dionisio Peláez para que además solicitaba un puesto de ayudante en el Departamento también de Saludabilidad Pública de México. La contestación que llevaba la firma de Alfonso Reyes y estaba enfechada en México el 16 de mayo fue afirmativa y Cándido Bolívar dio la aceptación definitiva telegráficamente el 5 de julio. El 26 de julio del 39 desembarcaba toda la familia que va por Monterrey en el puerto de Veracruz una circunstancia que como veremos esa llegada de la familia Bolívar favoreció notablemente la reunión de los exiliados científicos españoles en México o en México y en América Latina. Previamente habían conseguido las hojas de identificación de la negación de los Estados Unidos Mexicanos en Francia gracias también a los buenos oficios de un importante diplomático Narciso Basols que estaba pendiente desde mayo de la situación de la familia Bolívar lo que les permitía salir de Francia junto a México. Ignacio Bolívar fue nombrado miembro honorario de la Casa de España con la expresa valor de hacer una memoria sobre el estado de los estudios de las ciencias naturales en España por encargo del patronato de la institución comunicado por Alfonso Reyes. Poco después el 19 de enero de 1940 Ignacio Bolívar era nombrado socio honorario de la Sociedad Mexicana de Historia Natural y en julio doctor en la discausa de la Universidad Nacional. Su hijo Cátedro Bolívar Piertaín era considerado miembro especial de la misma institución aunque recibía su remuneración del Departamento de Saludabilidad Pública ya nombrado. La Casa de España puso en contacto a los intelectuales y científicos refugiados con otras instituciones en las que muchos impartieron conferencias y encontraron trabajo. Asimismo la Casa de España había comisionado en 1938 a José Girald Jaime Pichuñer y a Rosendo Carrascosa Formiguera para ayudar a la organización del Departamento de Investigación de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional que poco después fue incorporando a personalidades como Cándido Bolívar Federico Bonet la propia Enrique de Ortega Dillano Sobio Cafal etcétera y creaba sus anales como medio de expresión. Ignacio Bolívar manifestó su admiración por la escuela y sus nuevos éxitos recordando con melancolía lo ha dejado atrás. Gran satisfacción me ha producido mi visita al Instituto Politécnico Nacional y especialmente a su Escuela Nacional de Ciencias Biológicas no sin un dejo de tristeza por ver en plena actividad y labor una institución de espíritu semejante a las que funcionaban en España bajo los auspicios de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas que se encuentran y abandonados por ausencia forzada de quienes la organizaron. El ver realizada en México la idea que nosotros no hemos podido llevar a la práctica me ha sido sumamente grata. Cierro citar. En la misma carta de llegada que citamos anteriormente Ignacio Bolívar se muestra a pesar de su avanzada edad como el organizador científico de siempre con proyectos nuevos de carácter colectivos dirigidos a la comunidad científica hispanohamericana quizá pensando en la nueva revista Ciencia y la creación de alguna nueva sociedad científica. Cito, decía, yo soy el único que nada hace hasta ahora al menos pero sueño con hacer algo que redunde a favor de la ciencia. Recuerdo que tenía 89 años y de estas naciones que nos acogen con generosidad y no hago nada. Me queda tiempo para descubrir de imaginar lo que podíamos hacer estando como estamos tan distanciados vivos de nuestra voluntad y he pensado que podríamos unir nuestros esfuerzos para fomentar el desarrollo de las ciencias físico-químicas y naturales en toda la América Latina donde sin duda hay muchos aficionados donde puede decirse que estas ciencias están en estado latente como en España cuando se creó la sociedad hispanina. Precisamente cuatro de estos científicos dedicados estrechamente a la Casa de España en México serían los encargados de fundar y llevar la redacción de la revista que reunió al exilio científico hispano ciencia de la revista hispanoamericana de ciencias puras y aplicadas aunque también hay indicios de que Francisco Giral y Enrique Linoja habían pensado de forma paralela también en la creación de una revista científica en su viaje a México desde Francia a bordo del Frank e incluso el segundo se planteaba poco de llegar a México la creación de una colección biológica mexicana con los naturalistas exiliados de un proyecto parecido al que habían dejado en España y que aparece en la correspondencia de Cándido Bolívar y Daniel Cosillo en 1940 como una de las posibles actividades del naturalista de Cándido Bolívar El 1 de marzo de 1940 como se ha dicho de aquí aparecía el primer número de esta revista publicada por la editorial de Adlante bajo la dirección de Ignacio Bolívar Logutia y contra redactores principales Cándido Bolívar Pientaín Isaac Costero y Francisco Giral el primer consejo de relación de ciencia aparecían científicos de diversas disciplinas aunque con una fuerte presencia de médicos y biólogos con lugares de exilio diferentes como también ha comentado el presidente con un peso notable de los residentes en México entre los que podemos citar son muchísimos pero José Giral Giral Gonzalo Rodríguez y destacar además la presencia de otros países como la de José Cuatro Casas José Goyen Gómez y Antonio Trías en Colombia Pedro Domingo en Cuba la gran Borgina de los Ríos Juan Gómez Menor en República Dominicana Rafael Lorente de No y José Nóñez en Estados Unidos Arturo de Imperier y Pío de Ortega en Inglaterra Enrique Moles y Manuel Alcina de Grisco en Francia Ángel Cabrera en Argentina Miguel Prado Sur en Canadá Augusto Piches de Niña Ramón Salvador y José Lánchez Covisa en Venezuela así como numerosos profesionales latinoamericanos que quisieron apoyar con su presencia la obra científica de estos exiliados españoles se ha insistido en esta dimensión de colaboración entre la ciencia española en el exilio la latinoamericana la europea y norteamericana en esta idea inicial de la creación de la nueva revista los objetivos de la nueva publicación aparecen definidos en la presentación que de ellas y el subdirector Ignacio Bolívar quien firmaba todavía como director del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid en este pequeño editorial fechado el 15 de febrero de 1914 la revista ciencia que aparece en el estadio de la mesa científica tiene por finalidad primordial difundir el conocimiento de las ciencias físico-naturales exactas y sus múltiples obligaciones por considerarlas como una de las principales bases de la cultura pública para lo que procurará por todos los medios a su alcance aumentar el interés hacia su estudio en los países hispanohamericanos en cuanto a su posible impacto en el mundo científico español Francisco Girard en un libro que editó hace unos pocos años comentaba que del primer número de revistas enviaron 500 ejemplares a España y se recibieron peticiones de suscripciones de las autoridades rarquistas prohibieron inmediatamente su distribución cuando te alimentara enviar el tercer número a la administración mexicana de correo les comunicó los oficios correspondientes en España que denegaba la entrega de ejemplos el propio Giral interpretaba si esta circunstancia situacional el hecho de haber reunidos tantos nombres de la ciencia española exiliada trabajando y publicando desde México en colaboración con una selecta y numerosa entrevista de científicos hispanoamericanos parece que fue resentido por las autoridades tiránicas rarquistas como una decisión peor que los ataques militares en los primeros momentos Ignacio Bolívar solicitó ayuda a la intervención que ayudase al despedir de esta nueva revista ciencia que servía de unión a los otros científicos españoles en el exilio y sus colegas en América Latina para demostrar al mundo que la ciencia española no había desaparecido y se había sometido al designio de los dictadores en palabras de Bolívar parece que la ayuda se mantuvo hasta 1944 y que no fue exclusiva ya que la JARE también ayudó a la comunicación de otras publicaciones como la de la Teneo Ramón y Cajal que agrupaba a los médicos exiliados en México en la fundación de la nueva revista científica del exilio español hay que destacar la fuerte personalidad de su principal promotor Ignacio Bolívar Lugutia las palabras de sus colaboradores en la revista ciencia con motivo del cumpleaños del maestro resumen brevemente el perfil personal del fundador de la revista cito el día 9 de noviembre cumple 90 años nuestro director Don Ignacio Bolívar Lugutia sus amigos los científicos investigadores americanos sus compañeros y discípulos que antes trabajaron en España y ahora mantienen vivo en América el progreso de las ciencias naturales hubieran deseado con entusiasmo hacer ese aniversario un motivo de respetuoso homenaje para el sabio antropólogo español a cuyo nombre se asocian desde hace seis décadas los mejores avances realizados por los estudios científicos naturales en España pero con su ejemplar y reconocida modestia Don Ignacio Bolívar aconsejó que no se llevará a cabo ese unión la triste situación del mundo en guerra ha quebrado la vella continuidad del progreso científico y la cordialidad entre las naciones muchos de los científicos e investigadores más distinguidos viven hoy fuera de su país alejados de sus centros de trabajo de los seminarios y laboratorios donde dejaron lo mejor de su vida otros han visto truncada su labor creadora por motivos ajenos a toda consideración científica y en el mejor de los casos están incomunicados de sus colegas del mundo entero para todos ellos y por cuantos creemos con firmeza en el definitivo triunfo de la cultura la figura de Don Ignacio Bolívar aparece como un símbolo vivo del investigador que frente a la adversidad y a todo género de amarguras y luchando por la edad ha sabido mantener su prestigio científico su dignidad intachable y su limpia y indiscutible conducta como un signo también de que a pesar de las guerrillas sufridas la mayor parte de la escuela naturalista española creada por el maestro Don Ignacio Bolívar se ha salvado de la destrucción y mantiene con toda fe sus actividades incorporadas para bien de todos a la vida científica hispanohablita finalmente todavía en 1940 se abría un expediente disciplinario por la policía franquista contra Ignacio Bolívar Cándido y otro de sus colegas y discípulos finalmente se dictaminó el sobreseguimiento de la causa quedó enterada la academia la nueva academia española de un oficio de la Dirección General de Bellas Artes de fecha de mayo último 1941 en el que se comunica de orden del señor Ministro de Educación Nacional que se consideren como daos de baja como miembro de esta corporación los señores don Ignacio Bolívar don Inseto Alcada Zamora don Tomás Navarro Tomás don Enrique Díaz Canedo don Salvador de Magaliana y don Blas Cabrero sabemos que la academia no cumplió con esta orden al menos en todos sus extremos como el obligatorio de la provisión de su vacante puesto que en el acta del 23 de noviembre de 1944 revisada actualmente también encontramos que se daba cuenta del fallecimiento de don Ignacio Bolívar diciendo individuo que fue de esta corporación se acordó por unanimidad que constase en acta el sentimiento de los señores académicos y que se anuncie en su día la vacante de su provisión lo que indica que no se llegó a expulsar como había pedido el Ministerio Franquista a estos académicos en estos primeros años de la revista Ciencia las noticias insistieron en la recreación digo recreación porque era una creación sobre lo creado en España la recreación de laboratorios y instituciones por los profesores y científicos españoles en varios lugares pero sin duda especialmente en México Ciencia informaba los números de 1940 y 1941 de la inauguración de nuevos laboratorios para investigaciones científicas en la Escuela de Medicina posteados por el Colegio de México y la institución desde un punto de vista más político encontramos también información referente a otras actividades de estos intelectuales como la reunión en Cuba en 1943 de la Unión de Profesores Universitarios Españoles en el extranjero bajo la presidencia del doctor Gustavo Pitadúa Ciencia informó del desarrollo de esta reunión que finalizó con la conocida como declaración de La Habana el 3 de octubre de 1943 realizada bajo la presidencia de honor del rector de la Universidad de La Habana Ignacio Bolívar Locutia como presidente de la sección de México de la Unión de Profesores Universitarios Españoles Bolívar Ignacio no pudo asistir al Congreso en Cuba por el mal estado de su salud pero sus palabras resonaron en La Habana en el discurso pronunciado por José Girald todavía con la esperanza del final del régimen franquista cito al agumparnos todos universitarios españoles desterrados se refiere a la Unión de La Habana no hemos pretendido reforzar ni unificar nuestro trabajo con espíritu un destino de casta ni de raza cada uno de nosotros se ha acoplado mejor que otros en su sector correspondiente y ha procurado dirigir su trabajo de tal forma que pueda incorporarse a la vida del país que lo oponió por ello sabemos todos cuán dolorosa va a ser una futura separación de los países en los que realicimos una labor que queríamos definitivamente perdida y al rehacerla nos hemos fundido de tal manera con la vida de los países que habitamos ahora que no podemos jamás dejar de sentir sus problemas de avanzar sus triunfos y de llorar sus penas a pesar de ello todos nosotros al viento en la profunda y como una esperanza el retorno a la patria y su rehabilitación morar ante el mundo anhelo que una emoción sentimental por todos compartida añade el deseo unánime de que se haga justicio al pueblo español algo que no pudo ser Ignacio Bolívar falleció en México el 19 de noviembre de 1944 uno de los primeros en dar el pésame a la familia y velar por sus intereses fue Alfonso Reyes que siempre fue firme en su compromiso para que el sabio naturalista se mantuviera vinculado primero a la Casa de España y luego al Colegio de México como ha recordado recientemente su nieto Antonio Bolívar que nos acompaña en una conferencia pronunciada en esta Academia Mexicana de Ciencias con motivo de los 75 años de la revista Ciencia ahora convertida en una revista de la propia institución su cuerpo fue velado en Bellas Artes en una ceremonia presentada por Jaime Torres del Poder secretario de Educación Pública Alfonso Caso rector de la Universidad Nacional e Ignacio González Burmán director de la Escuela Nacional de Medicina el segundo director de la revista Ciencia el destacado físico Blas Cabrera daba a conocer el fallecimiento de Ignacio Bolívar y explicaba las razones de la fundación de este medio de expresión de la ciencia fenólica en el exilio en la propia revista Ciencia en el mismo número también un discípulo importante Enrique Rioja le dedicaba un artículo biográfico muy elogioso en el que señalaba su dolor profundo por la pérdida del maestro de una generación entera de naturalistas siempre estimulante para los discípulos y cordial en su trato elegante en su sencillez y dinámico en su actividad hasta el momento de su muerte En este sentido solo recordaré que todavía en junio de 1941 este sabio Ignacio Bolívar que dudaba de su chifladura según sus palabras proponía a José Cuatro Casas pensar en una asociación científica iberoamericana de organización dispersa platónica abierta a los aficionados y a todos aquellos que quisieran mejorar la enseñanza y el progreso de las ciencias naturales volviendo a las palabras de Enrique Rioja fueron vehementes y firmes respecto a México cito uno de los lazos que miran siempre a México con España es que en este hermoso país de América tierra de libertad reposan los restos del que fue el alma de los surgidos científicos españoles hombre tan ejemplar y de vida tan montera recibió a través del mar los ecos de la ingratitud y la injusticia por la ecuanimidad de su gran espíritu Don Ignacio Bolívar es el símbolo de una época gloriosa de la ciencia española que destrozaron los que le elogian y que no hace mucho perseguir su raporio poco después aparecía en la misma revista un homenaje cóstumo en el que el director de la escuela de medicina Ignacio González Guzmán manifestaba su admiración por este hombre que había llegado a México como la figura temblorosa de una gloria científica un anciano de ojos tristes que llegaba a morir con dignidad en tierra mexicana pero que sin duda añado yo dejaba una huella imborrable en la historia de España y México muchas gracias felicidades por este espléndido discurso que nos ha llevado a todos desde las últimas décadas del siglo XIX hasta el exilio español en México y la muerte y la muerte usando como hilo conductor la figura de don Ignacio Bolívar hilo conductor que nos lleva hasta la segunda guerra mundial me han pedido a mí que pueda moderar ahora una sesión de preguntas de comentarios dirigidos dirigidos desde luego a nuestro distinguido ponente está abierto el foro para que escuchemos las preguntas les pido por favor que se identifiquen habrá un micrófono para el señor por favor buenas tardes Miguel García Búzzi quiero sumarme a la felicitación pero verdaderamente es muy grato escuchar nuevamente a Miguel Ángel y yo quisiera preguntarle nos ha nos ha llevado a través de esta conferencia a conocer de cerca la vida y obra de Ignacio Bolívar y ese el compromiso que tuvo con la ciencia también el compromiso político que incluso le hace salir de España hay algunos en medios que pudieran compartirnos sobre cómo veía el impacto que podía tener la ciencia que estaba desarrollando en la sociedad bien la que dejaba atrás España o la sociedad mexicana en la que vino a incorporarse después yo particularmente pienso como el mismo comentan ya muy anciano es muy mayor a pesar de esto como hemos visto es absolutamente dinámico en sus deseos por formar sociedades científicas de ámbito latinoamericano mexicano o latinoamericano en ese sentido lo que hay es un lamento siempre constante pero yo creo que es el sentimiento de los exiliados del dolor de lo que ha quedado atrás de ese esfuerzo enorme que se ha hecho en la España republicana y quizás no solo las paella republicana porque hay que recordar que la junta para la unidad de estudios nace al principio del siglo XX y luego la sociedad republicana también recoge ese primer esfuerzo y lo impulsa entonces todos esos años son como años perdidos que siempre he dicho que el estudio institucional de la ciencia española vivimos desgraciadamente siempre un absoluto vaivén de los discos de subida y bajada que llegan hasta la actualidad tenemos periodos de casi de euforia cultural en el campo de las ciencias se ha venido a tener al menos un nivel bastante digno en el ámbito europeo el propio Ignacio Bolívar era muy respetado por las sociedades científicas europeas y Blas Cabrera del que también he mencionado instructor de la teoría de la relatividad en España amigo personal de Einstein de Maricurí figurar de este orden en otros campos o Torres Quevedo como un mentor o otros físicos bueno esto lo perdemos brutalmente con el exterior de la guerra en la expulsión de toda esta generación que venía fraguándose como digo desde principios del siglo XX volvemos a caer en las tinieblas hasta la transición española y poquito a poco vamos subiendo pero bueno volviendo a la pregunta más exacta bueno es siempre el dolor de lo perdido la alegría por lo que se está consiguiendo en México en la propia Universidad Nacional en la Escuela Politécnica ¿no? esto se manifiesta en diversas ocasiones con la colaboración de ese grupo de científicos y no solo de ese grupo de científicos porque ya que ahora soy un poquito más mexicano también querría decir que a veces cuando se hace el análisis de la llegada del exilio republicano español en sus diversas áreas culturales literarias plásticas artísticas o en este caso científicas siempre me parece como que han llegado a un territorio vacío donde no había nada y todo se debe a la llegada de esta élite española que evidentemente llega y que aporta pero hay que decir que llega en un terreno fértil y que el propio impulso político de las de los cárregas y otros políticos mexicanos y la colaboración con la academia mexicana en lo que produce yo creo que esos frutos institucionales que sin duda son muy importantes ¿no? Muchas gracias ¿alguna otra pregunta? ¿otro comentario? Yo sí adelante Miguel Pérez de la Bora director actual de la revista Ciencia pues solo simplemente quiero decir unas palabras para felicitar realmente a la Academia Mexicana de Ciencias por haber acogido sabiamente y con mucho prestigio y con mucha vamos a decir sabiendo lo que hacía al doctor Miguel Ángel Puig Sanfer quiero también agradecerle a Miguel Ángel Puig Sanfer el discurso que nos ha dirigido el habernos dado la posibilidad por lo menos a mí la que no conocía tanto de esto lo conocía de saber y de aquí datar la personalidad de Ignacio Gutiérrez un gran pensador un gran científico un gran promotor de la ciencia en España y también ¿por qué no? un gran promotor de la ciencia en México puesto que sin llegar a México coincide con la organización de sociedades de científicos españoles que le dieron reincelumbre y le dieron además la oportunidad a México de aquí esa experiencia ganada en España yo creo que rememorar esto es una gran es un gran es un gran momento rememorar esto es una fiesta yo pienso para nosotros y también ¿por qué no? quiero también pues pensar la que gracias a esta idea innovadora esta idea en la que se pretendía unir a todos los científicos españoles que estaban aquí pues se crea la revista ciencia que nace como ese puente ese puente entre científicos españoles científicos mexicanos y que de alguna manera le da reincelumbre a la ciencia quiero agradecerle al doctor Luis Samper la posibilidad de haber escuchado quien fue Ignacio Bolívar Urrutia la importancia que tuvo para México y sobre todo agradecerle haber hecho a la revista ciencia a donde todos los mexicanos españoles y muchas otras gentes también publican y compartan sus experiencias muchas gracias felicidades a la academia y felicidades a usted por haber aceptado muchas gracias tenemos un par de minutos más aquí hay otra manzada bueno pues muchas gracias por esta presentación Miguel Ángel yo sé que no me recuerdas ni tú ni Consuelo pero nos conocimos hace mucho tiempo allá en Madrid con Miguel Ángel Martínez Alfaro mi esposo que ya murió pero yo te quería preguntar lo siguiente es una inquietud que siempre tengo si los si la familia Bolívar tuvo que ver algo en la formación de los colegios españoles que se hicieron aquí en México pero sobre todo por la academia hispano-mixicana donde yo estudié porque yo estudié la preparatoria ahí pero no sé la historia que hay respecto a los Bolívar en la academia hispano-mixicana pues si me recuerdo a Miguel y la verdad es que no te puedo contestar quizá Antonio lo conozca mucho mejor que yo el papel que a jugar en los colegios la verdad es que no te podría contestar solo tengo el dato del caso de su discípula Enriqueta Tortera en el caso de Cándido y de Ignacio imagino que sí tal vez valga la pena señalar retomando tu discurso que las décadas que nos muestras en las cuales Ignacio Bolívar fue realmente uno de los grandes científicos españoles también era una década de creación de instituciones lo fue a lo largo de todo el periodo hasta bueno hasta que la guerra civil las destruye y el franquismo las entierra pero también México fue un gran constructor de instituciones sobre todo a partir de la época de Cárdenas de modo que esa implicación entre el exilio español que venía ya de una larga experiencia creando y desarrollando instituciones científicas y culturales junto con un México que estaba creando porque piensen ustedes Instituto Politécnico Nacional Instituto Nacional de Antropología e Historia Instituto Nacional de Bellas Artes Casa de España Colegio de México y un largo etcétera se están forjando en este momento y claro los exiliados españoles venían con sus familias un exilio de 15 20 mil personas entre hombres mujeres y niños había que educar esos niños españoles confiando en que el régimen que salía de la guerra que salía triunfador de la guerra terminara pronto y mientras tanto había que darle escuela y educación a esos niños y la creación de los colegios del exilio fue importante en ese sentido y muchos de estos exiliados de distintas áreas del conocimiento y muchos maestros que venían también con este contingente exiliado pudieron configurar esos primeros años de los colegios en el exilio de modo que la indicación fue continua y tal vez se pueda decir que Cárdenas lo pudo entender muy rápidamente en sus diarios personales Cárdenas escribe que los españoles que lleguen a México refugiados asilados de la guerra van a encontrar en México la posibilidad de implicarse con el mundo mexicano y contribuir a seguir creando y consolidando los principios de la revolución mexicana de modo que hubo muchos factores que se implicaron y que contribuyeron justamente a que en México este exilio tuviera un perfil muy particular y muy sobresaliente me atreví a decirlo ¿hay otra mano por aquí? la persona Antonio disculpa no quería contestar que yo recuerde no tener una participación directa pero si como maestros en las escuelas que se quedaron aquí primero el Instituto Juan Ruiz de Alarcón luego la Academia España mexicana del Instituto Luis Vives y finalmente el Consejo Medina que curiosamente es una de las muy pocas instituciones fundadas por los exiliados que todavía existen pero creo que en su concepción en su creación no tuvieron una participación directa tuvieron otros profesores españoles y quienes asistimos a esas escuelas tuvimos la suerte de tener maestros que no eran de universidades eran catedráticos de universidades nosotros los teníamos como maestros en la secundaria y en la prepa cosa no lo sabe nada porque no fue inmediata la incorporación de muchos de ellos a otras labores y en las universidades o en el labor técnico y durante mucho tiempo estuvieron dando clases en la secundaria y en la preparatoria y finalmente aunque me interesa por esto quiero aprovechar para mencionar que se encuentran aquí presentes tres hermanos que compartieron toda esa odisea de trasladarse desde Bernal Iván como se ven yo y el Ángel hasta la Ciudad de México acompañando a los de los centavos que le traen a sus amigos financiados y es realmente creo que ha recogido muy bien de mi vida también toda esta odisea de este y la parte de este éxodo que llegó a México y hoy con ese motivo nos reunimos aquí y todos muchas gracias yo realmente quería también porque me he dirigido a la familia Bolívar así muy en conjunto y tengo amistad hace mucho tiempo con Antonio la presidencia también del profesor Bolívar Zapata que es para mí un honor y desde luego agradecer el esfuerzo de toda la familia y singularmente de las personas que tuvieron como nietas que sufrieron el periplo que comentaba sus nietas familia María Luisa Mariano para mí también es un honor que estén aquí presentes creo que con esto damos cerrado este acto están todos invitados a brindar por el nuevo miembro correspondiente de la academia por la hospitalidad que nos ha dado la facultad de ciencias la academia mexicana de las ciencias y por el gusto de estar todos aquí muchas gracias muy bien gracias